Es un sufrimiento, ¿cómo vamos a vivir de esta manera? ¿No da para vos? ¿No da para mí? No, sí, no da. Se me hace muy difícil. Muy bien. ¿Sabés qué? Te miré mucho mientras dormías. Te miré toda la noche en realidad. Y sin tocarte, te acaricié entero. ¿Qué sentí? ¿Qué es que no se arruinó el beso? ¿Vos de verdad querés que sea así? Estás muy nervioso con todo esto, no quiero... No, no me vas a pensar, por favor. ¿Por qué no me elegís? Sí, te lo juro. Sí, no, ya está. Voy a dejar los habitos. Estoy pensando, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Estoy pensando, el culo está. Que te amo. Mucho gracias. Gracias.